poner en marcha, ya está la vuelta previa de la Fórmula Junior 1.6, los autos que están en la pista, se vendrá la carrera final sobre 12 vueltas aquí en Junín, en Buenos Aires. Bien, cuando quieras te doy la grilla de partida para esta competencia final pactada a 12 vueltas, en el autódromo Eusebio Marcilla, Lucas Tedeschi y Django Richaukowski, son los que largan en la primera fila. En la segunda fila estarán Esteban Flores y Diego Díaz. En la tercera, Damián Mari y Simón Cifré. En la cuarta fila, Damián Romero y Tadeo Vicente. Quinta fila será para José Luis Domesi y Brian Stafusa. En la fila número 6, Ramiro Verás y Lucio Calvani. Escuchá la fila 7, Giannoli. Norberto Titi de la Santina y Alejo Borgiani. En la fila 8, Adrián Alfango y Kevin Crucci. Y desde la fila número 9, estarán alargando Marcos Bertone y Alfredo Sterkin. Las 18 máquinas habilitadas para alargar la final de la Fórmula Junior 1600. Está pactada a 12 vueltas o 25 minutos como máximo a este circuito de 4.200 metros de extensión. En esta jornada atípica que hemos vivido en Junín, por la niebla matinal, con un cronograma de horarios absolutamente atípico, corriéndose a esta hora de la tarde, esta final de la verdadera categoría escuela del automovilismo de la provincia de Santa Fe. Lucas Tedeschi, marcando la pole position, el chico de las rosas. Y Django Richaokovsky, ganador de las dos últimas carreras. Lucas Tedeschi con la escuadra Tedeschi Competición, que lidera su papá. Y Django Richaokovsky dentro del MR Racing. La escuadra que comandan Gustavo y Gabriel González en la ciudad de Rafaela. Son las dos máquinas en la primera fila de partida. En la segunda, Esteban Flores con la tensión mecánica de su papá, Hernán Flores. Y Diego Díaz también con la asistencia de su papá, el ingeniero Díaz de San Francisco. En la tercera fila, dos pilotos experimentados, dos campeones. Damián Mari, campeón de la fórmula. Y Simón Cifré, campeón del Fiat 600. Bien, ya se va a poner en marcha la carrera. Se va a ir apagando la cortina musical que tenemos de fondo. Y será, entonces, sustituida por el ruido de los motores. De estos 1.6 que impulsan esta categoría, que es la Junior. 1.6, precisamente, que se va a poner en marcha en instantes, nada más, con Lucas Tedeschi, el chico de las rosas. El hijo del Nucho Tedeschi, legendario dentro del automovilismo de la provincia. de Santa Fe. Y Django Ritsaikovsky, también, ocupando la primera línea de partida. Va quedando todo listo. Está todo dispuesto, entonces, para que se ponga en marcha esta final de la Fórmula Junior. 1.6. El oficial deportivo que está viendo que todo esté bien. El semáforo que pasa a verde se pone en marcha. La final de la Junior 1.6 en el Eusebio Brasilla de Buenos Aires. A 12 vueltas aquí, en la ciudad de Junín. Allí va la lucha por la punta de la carrera. Atención, con Tedeschi, que va por afuera. Logra mantener la primera ubicación. No pasó lo mismo con Django, ¿eh? Me parece que... Esteban Flores. ...no pudo quedarse con la segunda ubicación. Esteban Flores. El de Salto Grande saltó. Viene en el segundo lugar. Allí están transitando la contrarrecta. Vienen todos pegaditos que es Mosa Postal. Es la que entrega la Fórmula Junior 1.6. Allí viene liderando con el verde. El verde amarelo que conduce Lucas Tedeschi. El de las rosas viene punteando la competencia en estos primeros metros cuando van a ir a cerrar la primera vuelta de carrera. Flores segundo. La máquina de... También Mari es el que viene a estar. También Mari, sí. Viene en la tercera ubicación. El de las parejas salta al segundo lugar. El campeón de la categoría. Cuando Domesi bloquea en ese sector. Vuela el humo blanco de la delantera derecha que se paró. Más de la cuenta. Va a cerrar el primer giro. Lucas Tedeschi, el de las rosas. Y estaremos repasando la clasificación de la carrera cuando cierra la vuelta. Número 1. El hombre que hizo la pole está en la punta de la carrera. Manda Tedeschi. Segundo Mari. Tercero Flores. Cuarto Cifré. Quinto Django. Sexto Díaz. Séptimo Romero. Octavo Stafusa. Noveno Vicente. Décimo Domesi. Cuando cambia la punta de la carrera la va a buscar Damián Mari. Y es para él, es para el de las parejas. Ahora manda el campeón de la categoría. Viene Damián Mari en la primera ubicación. Cuando cerraron la vuelta número 1. Ha cambiado la punta. Se viene para adelante el del equipo. El de la Santina de Marcos Juárez. Sí, señor. No en vano es el campeón. Sabe manejar muy bien. Tiene una buena herramienta mecánica. Sabe lo que es andar fuerte y lo viene demostrando. Se queda con la punta de la carrera doblegando al juvenil Lucas Tedeschi. Muy bien. Cuando veíamos la máquina de Lucio Calvani. En este caso el sobrino de Ramiro Galarza. El piloto del Ticepista también, Lucio Calvani, haciendo sus primeras o sus pasos dentro del automovilismo. Y en esta, en la 1.6 Junior, Gustavo. Sí, señor. Ya te estoy clasificando cuando ya esté la vuelta número 2. Cumplimentada por lo pronto el campeón Damián Mari. El chico de las parejas es el que viene mandando, el que viene gobernando la carrera de las Rosas. Dos ciudades cerquita. Así es y veíamos la máquina número 34 que es conducida por Norberto. El Titi de la Santina que se subió para despuntar el vicio aquí en el autódromo de Junín. Está conduciendo uno de los autos de su equipo, el Titi de la Santina. Manda Mari, segundo Tedeschi, tercero Flores, cuarto Cifré, quinto Django, sexto Díaz, séptimo Esta Fusa, octavo Vicente, noveno Damián Romero, décimo Domesi, once Calvani, doce el Titi de la Santina, trece Verás, catorce el fango, quince Borgiani, los quince primeros del clasificador con dos vueltas cumplidas. Cuando intentaba ir a recuperar la punta de la carrera al final de la recta principal, la que pasa frente al sector del boxing, Lucas Tedeschi, lo intentaba por afuera, igualaba la marcha de Damián Mari, obviamente no le alcanzaba la cuerda, era para el piloto de las parejas y Lucas Tedeschi viene prácticamente soldado a Damián Mari, no hay prácticamente diferencias entre primero y segundo, van a la lucha por la punta, que por el momento es para el campeón, es para Damián Mari, está comandando las acciones en esta carrera, el de Las Rosas viene segundo, el de Salto Grande viene en la tercera ubicación, el de Santa Fe Capital, es el cuarto, Mari Tedeschi, Flores y Cifré para las primeras cuatro ubicaciones. Quinto el de Cornel Dugrati, ganador de las dos últimas carreras, se vienen para la vuelta número tres, Damián Mari, el campeón de la especialidad, corre bajo la escuadra de La Santina, cuando por allí me parece que se queda Tedeschi. Se queda Tedeschi, eh. Sí señor, te lo confirmo, qué lástima, se queda Tedeschi, ahí lo tenemos en un primer plano, qué lástima, algún inconveniente mecánico lo viene relegando a Tedeschi, pasó noveno a marcha muy pero muy lenta, manda Mari, segundo Flores, tercero Django, cuarto Díaz, quinto Cifré, sexto Estafusa, séptimo Romero, octavo Vicente, noveno pasó Tedeschi, décimo Domessi y once Calvani, los once primeros del clasificador, una pena. Se queda el chico de Las Rosas, Lucas Tedeschi, después de haber hecho el mejor tiempo en pruebas de clasificación el día sábado de liderar la primera vuelta, lamentablemente una falla mecánica lo deja de a pie. Así es, veíamos el primer plano de la máquina de Kevin Kruche que intentaba ir para adelante, esta es la punta de la carrera que está en manos de Damián Mari cuando ahí está precisamente Lucas Tedeschi, ha quedado a un costado de la cinta asfáltica, debió abandonar en forma prematura cuando van a cerrar la vuelta número 4 de carrera de 12 giros que estaban previstos para esta final, la tercera de la temporada de la Junior 1.6 cuando hay lucha, Gustavo. Sí señor, hay lucha en esa posición un auto del MR Racing del equipo de la familia González, te clasifico Gustavo con 4 vueltas, manda Damián Mari, el segundo es Esteban Flores, la tercera ubicación es para Díaz, cuarto cifré, se queda Django, cuarto cifré, quinto Brian, esta fusa, sexto Django, séptimo Damián Romero, octavo Tadeo Vicente, noveno Domessi, décimo Calvani, once Borgiani, doce Verás, trece Cruci, catorce Alfango y quince Sterkin, los quince primeros, dieciséis el Titi de la Santina, la máquina que veíamos era la de Django, Richard Koski que lamentablemente tuvo por allí alguna dificultad, venía a marcha lenta, el piloto de Coronel Dugrati, venía a marcha lenta decíamos cuando aquí estamos viendo a Damián Romero con la máquina verde, Damián Romero que viene en el puesto 7, el de atrás es Tadeo Vicente, los ocho primeros del clasificador, Damián Mari es el que manda, ahí está, en un primer plano el que manda, el campeón de la pasada temporada, viene quedándose con esta carrera cuando pasa enfrente al control la vuelta número 5, ese es Esteban Flores, el chico de Salto Grande, viene en la segunda ubicación, el tercero es Diego Díaz, el de San Francisco, viene en el tercer puesto del clasificador de esta final en horario atípico para la Fórmula Junior 1600, el domingo 4 de mayo se corrió con cronograma atípico debido a la gran niebla de la mañana, visibilidad cero, hubo que esperar hasta las 11.30 para arrancar, cuando se queda, se queda Alfredo Sterkin, el de paso de los libres, el de corrientes, Alfredo Sterkin, por lo menos lo veíamos a marcha lenta por la banquina, uno de los coches del MR Racing, Alfredo Sterkin, el correntino lamentablemente a marcha lenta. Muy bien, fin de semana complicado para Alfredo Sterkin, problemas en la clasificación que lo habían depositado en el último lugar de la grilla de partida para esta carrera y ahora abandona en forma prematura. Lo que te decía, el chico que largaba en la ubicación 11, el auto número 23 de Ramiro Verás, es el sobrino de los Verás, aquel legendario piloto del TC 4000 Santa Fe. Ganador de un par de carreras del TC 4000, carrera con Falco. Sí, uno de los protagonistas que tenía la especialidad. Se escapa en la punta Fabián, Damián Mari, se escapa en la punta Mari cuando hay una máquina que hace trompo. Sí, señor, una máquina del MR Racing en trompo, ya te estoy confirmando quién es. Atención con Diego Díaz, eh. Atención con Diego Díaz que se viene para adelante el piloto de San Francisco. Ya se van a venir para mitad carrera. Con mitad carrera te voy a estar dando la clasificación. Cómodo líder, cómodo líder Damián Romero. El segundo, el segundo del clasificador es Esteban Flores. Tercero, Diego Díaz, que está bien cerquita a Esteban Flores. El cuarto, Brian Stafusa. Quinto, Simón Cifré. Sexto, Damián Romero. Séptimo, Tadeo Vicente. Django era el que se quedaba antes, eh. Django, Richard Kosky, ganador de las dos últimas carreras. Líder del campeonato, se quedaba en esa toma que veíamos. Damián Mari es el que manda, el de las parejas. Poquito más atrás viene el chico de salto grande, Esteban Flores. Logrando una muy buena actuación. Y el san francisqueño, el jovencito Diego Díaz. Viene en el tercer lugar. Pero viene para más el piloto de la máquina de color negro. Se defiende Esteban Flores. Todo esto hace que Damián Mari, el de las parejas, el experimentado piloto de la fórmula, pueda escaparse. Pueda hacer ventaja a su favor. Allí, cómodo, sólido el andar del piloto de las parejas que viene. Quedándose con el triunfo cuando estamos transitando, cuando estamos cerrando la primera mitad de carrera. Sí, señor. Ahí lo que te decía. La lucha entre Esteban Flores y Diego Díaz. Esa lucha por la segunda ubicación es interesante. Me parece que Díaz quiere más. Que el chico de San Francisco me parece que quiere ir sobre él de salto grande. Para todo esto, Damián Mari cumpliendo la vuelta. Siete, cómodo y tranquilo. Ahí está la lucha. Esa es la lucha de la carrera. El segundo escalón del podio. Por el momento es de Flores. Pero Diego Díaz quiere más. El cuarto es Brian Estafusa. El quinto, Simón Cifré. El sexto, Tadeo Vicente. El séptimo, Damián Romero. Octavo, Alejo Borgiani. Los ocho primeros del clasificador. Lucha mano a mano por el segundo escalón del podio. Díaz lo mide. Flores no lo deja subir. Para destacar el trabajo de Brian Estafusa. Que viene en la cuarta ubicación en la fila india. También muy buen trabajo de Simón Cifré. Que es el que está quinto. La carrera es comandada por Damián Mari. Que viene solo, cómodo, cortado en la punta. Un poco más atrás. Lo dicho, Esteban Flores y Diego Díaz. Para ir completando el podio de esta nueva fecha de la Junior 1.6. Junto a las huestes del Car Show Santa Fecino. Retorna el campeón de la categoría. Retorna Damián Mari a los puestos de relevancia dentro de la Junior 1.6. La lucha de Diego Díaz que intenta ir a buscar la segunda ubicación. Que está en manos de Esteban Flores. Este se resiste. Trata de aguantar en el segundo lugar de la competencia. Damián Mari que viene para cerrar la vuelta número ocho de carrera. Ya lo está haciendo. Transita a la recta principal. Cada vez más cómodo en la punta de la competencia, Gustavo. Y recordamos que el próximo domingo 18 vamos a estar en el autódromo de Río Cuarto. Para la tercera de las categorías del Córdoba Pista y la cuarta de la Renault Plus. O sea, el próximo domingo vamos a estar en vivo y en directo desde Altagracia. Estamos reviviendo la final de la Fórmula Junior 1.600 corrida el domingo 4 de mayo. En un cronograma atípico de actividades del Car Show Santa Fe. Puesto que la gran niebla que embargó a buena parte de la provincia de Buenos Aires. Hizo que la actividad comience 11.30. Pudimos revivir el domingo pasado buena parte de las carreras. Pero bueno, no había alcanzado para la Fórmula Junior 1.600. Y ahora aquí la estamos viviendo. Yo te decía que para Damián Mari es muy buen negocio para el campeonato. Puesto que se queda con una buena cantidad de puntos. No suma Jango. Viene Calvani bastante atrás. Sterking no suma. Bataglino no vino. Tadeo Vicente también viene en los puestos de atrás. Con lo cual para Mari son muy buenos puestos para el campeonato. Toda vez que venía séptimo en estas tres primeras carreras del certamen. Se va a acomodar. Se va a acomodar en definitiva. Se va a prender en la lucha por el campeonato también Damián Mari. Había desaparecido en las primeras carreras con el auto del equipo de Juanjo de la Santina de Marcos Juárez. Ahora renace y es protagonista excluyente una vez más con un andar contundente. El campeón de la categoría. El que luce el 1 en las laterales de su auto. De su auto digo que viene ganando de forma contundente esta fecha de la 1.6. Allí está precisamente más de 7 segundos respecto a quien viene en la segunda ubicación. Claro, los que vienen detrás de él vienen en plena lucha. Que son Esteban Flores el segundo y Diego Díaz el tercero. Sí, señor. Eso también ayuda a que un experimentado piloto como Damián Mari se vaya escapando en la punta. Cuando pasen frente al control le van a quedar dos vueltas al piloto campeón, al piloto de las parejas para quedarse con una nueva carrera. En este caso, la primera de este certamen 2014, competencia que desde Junín se está desarrollando. En este hermoso autódromo que lleva el nombre de Eusebio Marcillas, te decía que Díaz quería más. No le alcanza, pero ya lo está midiendo al piloto de Salto Grande. Así es, intenta buscarlo, intenta le mostrar el auto, trata de meter la trompa a Peguero. Pero Esteban Flores no le deja el espacio, no le permite la posibilidad de meter el auto que lo lleve a la maniobra franca. Que le permita ir a buscar la segunda ubicación. Vienen prácticamente soldados en el tránsito de la recta allí. Saca el auto, el piloto de Diego Díaz. Intenta ir por afuera, pero no mueve la trayectoria. Esteban Flores, ahora sí, abre un poquito la marcha como para tratar de lograr el mejor radio de giro. Y de esta forma siguen manteniendo la segunda ubicación en la carrera. Allí vienen para ir a cerrar una nueva vuelta. Cuando pasen enfrente al control, le estarán indicando que recorrerán los últimos 4.200 metros de carrera. Se meterán en la última vuelta de competencia. Y hasta el momento las cartas dicen que Damián Mari será el ganador. Pero lo dijo Fangio. Hay que esperar que la bandera cuadro caiga por el momento. La ventaja que tiene el piloto de las parejas es tranquilizadora. Cuando cambia, 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 cambia. Cambió la segunda ubicación. Lo logró. Se despegó un poquito de la cuerda Esteban Flores. Ni lerdo ni perezoso Diego Díaz. Vio el hueco. Metió su auto negro. Y allí fue a la segunda ubicación que ahora es para el de San Francisco. Sí, señor. Muy buena maniobra de Diego Díaz. Se queda con el segundo escalón del podio. Ya estamos en la última vuelta. Manda Damián Mari. El segundo, Diego Díaz. La tercera ubicación para Esteban Flores. Cuarto, Damián Romero. Quinto, Simón Cifré. Última vuelta de carrera. Le quedan 4.200 metros. Al piloto de las parejas. Al campeón. Al pupilo del equipo de La Santina. Para ganar su primera carrera en la temporada. El año pasado había sido aplastante el dominio de Damián Mari. Tenía como retador a su compañero de equipo. Hablo del año pasado a Richard Rolando. Ahí vemos. Nuestro director nos pone al aire la repetición del sobrepaso de Diego Díaz a Esteban Flores. Una maniobra ajustada, limpia y clarita del de San Francisco sobre el de Salto Grande. Dos radios de giros distintos. Optó por la posibilidad de entrar abierto y salir cerrado Diego Díaz. Le dio resultado. Entró cerrado y salió abierto Esteban Flores. Dejó el hueco. Dejó la puerta abierta. Kelly Lerdon y Perezoso. El de San Francisco aprovechó y saltó a la segunda ubicación. Viene para recibir la bandera a cuadros Damián Mari. El piloto de las parejas, el campeón. El que maneja uno de los autos del Juanjo de la Santina. Viene para quedarse con el triunfo. Va a recibir la bandera a cuadros cuando pise la recta principal. Ahí ya la está viendo. Va a ganar Mari y ganó. Ganó Damián Mari. Triunfo de casi punta a punta para esta nueva fecha de la 1.6 Junior. Muy buen triunfo de Damián Mari. Absoluto. Sin inconvenientes. Ganó Mari. Segundo, Diego Díaz. Tercero, Esteban Flores. Cuarto, Simón Cifré. Quinto, termina Damián Romero. Sexto, Brian Stafusa. Séptimo, Alejo Borgiani. Octavo, Ramiro Verás. Noveno, Django, Richard Kowski. Y décimo, termina Tadeo Vicente. Compartimos el podio de la Fórmula Junior Santa Fecina. Damián Mari, volviendo al triunfo después de un tiempo, ¿no? Felicitaciones por esta carrera hecha en Junín. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que lo veníamos buscando. Se venía negando desde principio de año. Tuvimos muchos inconvenientes. Pero bueno, el equipo hizo un trabajo impresionante. Me entregó un gran auto. Esto, ustedes lo vieron en pista. Ayer en clasificación estuvimos un poco complicados. Y bueno, el plan de carrera era salir a atacar del principio. Así salió, pude pasar, llegar a la punta y después imponer mi ritmo. Así que muy feliz. El auto bien. Sí, la verdad que un gran auto. Uno de los mejores autos que tuve. Pude manejar mi carrera a mi gusto. Así que ya te digo, feliz. Agradecer a Juanjo, a Titi, a todos los chicos del equipo. A las publicidades, a toda la gente de las parejas que me da un apoyo enorme. A mi familia y bueno, en especial a mi novia. Y bueno, en especial a mi hermana María Ángeles, a Lare, a Joaquín. Que bueno, a mi hermana que me ha dado un regalo hermoso que es Gregorio. Mi sobrino y mi hijado. Bueno, este trofeo va de regalo para él. Así que he dedicado a todos ellos. Gracias. Gracias a vos. Ahí estaba Damián Mari. Saludamos a Diego Díaz, segundo. Diego, contento, ¿no? Me imagino porque venías de algunas carreras con mala suerte. Y un poco para verse a partir de hoy se revierte. Sí, se pudo redondear un gran fin de semana. Realmente nos costó. Dimos muy pocas vueltas en seco. Y cuando lo hicimos, realmente lo hicimos muy rápido. El chasis transitaba muy bien en el Corvón. La entrada y la salida, que es donde pude superar a Esteban. Que bueno, felicitarlo a él. También a Damián Mari por el ritmo que tiene. Un gran equipo, un gran piloto. Así que demostramos que estamos en la pelea. Ocurre que el auto siempre está entre los 4 o 5, pero le faltaba terminar. Sí, teníamos una racha de mala suerte que ojalá a partir de ahora se pueda revertir. Pero bueno, nos vamos contentos a casa. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a mi papá, Osvaldo, a Pato, a toda la gente que vino de Buenos Aires. A la gente que está en San Francisco, a mi mamá, a mi familia, a Agustín, a Julián, a Fede. A toda la gente que hace el apoyo de allá que realmente se siente. Bien, seguimos con los protagonistas. Saludamos a Esteban Flores III. Bueno, Esteban, vos también venías de algunas carreras complicadas, con bronca. Y esto sirve y mucho. Sí, veníamos complicados. La verdad que veníamos de dos carreras de parar, de haber venido sumando buenos puntos y perder todo. Y bueno, este tercer puesto nos sirve de mucho. Así que tenemos fe de que el auto funciona bien y la próxima vamos a estar bien adelante. Por lo menos, bueno, te dejó terminar, hacer todas las vueltas. Recuerdo que te duró muy poco la última carrera. Sí, veníamos en la carrera pasada, segundo, en la primera vuelta se me rompió la trompa, algo insólito. Y por suerte pudimos terminar la carrera, era lo que quería terminar y sumar puntos, que era lo que nos está haciendo falta. Y muchas conclusiones para trabajar ahora para la próxima. Sí, seguro. Tenemos que trabajar un poquito más en el chasis, en lo rápido. Nos está costando un poquito donde nos alcanzaba más Diego, pero después el auto va muy bien. Así que trabajando poquito vamos a mejorar. Gracias. Gracias a vos, dejáme agradecerle a todo mi equipo, a todos los sponsors, a mi familia, a mi novia, a toda la gente de Salto Grande, a mis amigos. Y bueno, a todos los que de abajo me dan una mano muy grande. Ahí estaba la palabra entonces de los tres ganadores.